Pues buenas tardes a todos, soy Tracks Uniset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Stellaris. Por fin empezamos a saber ya cosillas que van a venir en el DLC, en el siguiente contenido de pago de Stellaris. En este caso, la arqueología. Parece que va a ser una parte vital del próximo contenido, del próximo DLC. Y bueno, que es una forma, dicen los diseñadores del juego, de darle cierta profundidad, cierto lore a cada una de las partidas sobre qué puede haber pasado en un sitio y que nosotros como jugadores podamos investigarlo. Y por supuesto, obtener algunos bonos, aparte del propio beneficio literario de poder leer una historia y qué ha ido sucediendo en el pasado o cómo se ha llegado a recopilar este artefacto. Entonces básicamente, la tecnología de arqueología o la novedad de la arqueología va a estar presente en el juego. Una vez comience la partida, va a haber distintos sitios en los que se pueden realizar tareas arqueológicas. Y se pueden generar por eventos, se pueden generar por investigaciones de nuestros científicos o finalmente que estén disponibles en una partida nada más comience, como decimos. Básicamente, lo que van a hacer estos sitios arqueológicos es que nos van a pedir la presencia de un científico que va a tener que estar allí realizando tareas de arqueología durante un tiempo. Es una forma de darle una nueva utilidad a los científicos y, por supuesto, tendrán rasgos relacionados con estos sitios arqueológicos. Estos sitios arqueológicos van a tener una serie de capítulos, ¿vale? Pueden tener entre uno y seis capítulos más un prólogo. ¿Y cómo funcionan estos capítulos? Pues tenéis que pensar en los asedios del EU4, ¿vale? Un asedio del EU4 que va tomando un progreso. Digamos que se tienen que realizar hasta, yo qué sé, seis asedios. Imaginemos una provincia del CK2, pero con las mecánicas del EU4 para asediarse, ¿no? Un asedio va progresando poco a poco, con modificadores gracias a las tropas que hay presentes, gracias al general que hay. En este caso, los científicos y, finalmente, pues va avanzando a la siguiente propiedad o el siguiente holding que existe en la provincia. Es decir, digamos que metemos un científico en un sitio arqueológico y empezará a investigar. Va a haber una posibilidad al principio de menos 20%, pongamos, y conforme haya pasando el tiempo, esa posibilidad se irá convirtiendo en algo cada vez más positivo. Una vez tenga éxito, pues digamos que se desbloqueará el prólogo, podremos leerlo y obtendremos algunos modificadores y el científico empezará automáticamente a investigar el capítulo 1 y así sucesivamente hasta que termine con el sitio arqueológico. Y, por supuesto, nos explican que vamos a poder leer todos los capítulos en el momento en el que queramos, es decir, en el momento en el que se desbloqueen o incluso después, vamos a poder siempre hacer clic en el sitio arqueológico y poder investigar realmente qué es lo que ha pasado. Así que, en este sentido, algo bastante, bastante guay. Una cosa muy chula que llega este Laris, por supuesto, y que tengo muchas ganas de verlo. Así que, nada más, espero que os haya resultado de interés este capítulo, este diario desarrollado, perdón, tantos capítulos, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.